Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon United en esta ocasión, vamos a estar con el nerfeo a Blastoise. Voy a traeros justamente en esta partida la build por la que ha sido nerfeado Blastoise, que es la build de DPS, de velocidad de ataque, en el que llevamos tanto Hidrobomba como Hero, para que testeemos un poquito y podáis ver vosotros, analizar. Yo creo que, obviamente, el personaje está nerfeado, pero sigue siendo un personaje excelente. Y si jugamos Surf con Hidrobomba, prácticamente no vamos a notar casi nada el nerfeo. Espero que os guste el vídeo, fuerte like, cualquier cosita sobre Blastoise en los comentarios. Y no olvidéis suscribiros para ser unos insanos y unas heroicas. Nos vemos. Nerfeo a pistola de agua, no hace daño, ¿eh? ¿Yan quita el daño a pistola de agua, chicos? Prefiero el equipo que lleva el Lugia. ¡No! Madre mía, tío, de verdad, ¿eh? Eso es el único puto MOBA en el que pasa eso, tío, de verdad. O sea, ¿en qué momento la gente desaparece así de la nada? ¿Esta ola? ¿Qué cojones? Y evoluciono. Me cago en la madre que me parió, chicos. ¿Habéis visto que me acaba de countear mi propia evolución el combo? Qué locura, tío. Qué puta locura. Soy un meme, ¿eh? Soy un meme hecho realidad. ¿Te hace a mi min por el followcito? ¡Oh, no! ¡I can't believe it! ¡The jungle is here! ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? ¿Pero cómo puedo estar yo jugando un 2 contra 3? ¿Eres el mejor meme del mundo? Te amo, Spawn Grande, Edgar. Sí que soy un poco meme, sí, la verdad. Sobre todo cuando estoy jugando sin concentrarme. Hidrobomba está ultra nerf, ¿eh? No pega nada, ¿eh? No hace daño ya esto, ¿eh? No, no, ahora te abro, Luffy, ahora te abro. Ahora espérate. Cuidado que viene el talón flamas. Oye, ¿me equipo? Sí, es increíble. Es increíble, ¿eh? Uno de estos jugadores. Venga, vamos. Eh, Alfi, ¿me has dicho algo de lo del ciervo? Lo único que tenéis que venir a por él. Se puede montar un poquito, pero perecita, la verdad. Tampoco pesa mucho. Es un ciervo de tamaño real. De madera. Se puede usar para poner libros. Se puede usar de decoración. Exacto, te lo puedes meter en el culo. Exactamente. Pero, ¿qué cosa es esto? Pero, ¿qué estoy viendo? Chicos, ¿pero qué estoy viendo? Estamos jugando dos para cuatro en bot. Pero, ¿espoz no estaba loco? Pero, ¿espoz no estaba loco y estaba obsesionado con que le gankeaban? Es que quiero mi nueve, tío. Tira, tira ya con el vuelo y se va a ir. Oh, la asistencia más bonita. Oh, allá que va. Uy, qué bonito. Luego me pasa... Vale, luego te pasa una foto. ¿Cómo te pasa una foto? Lo que mete con el giro, ¿no? El metagros, tío. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. A ver, chicos. Obviamente está nerfeado. Tengo un poquito menos de daño. ¡Dios! Uy, 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 uy. Y con un Mew Support. ¿Vale? O sea, tengan eso en cuenta. A la hora de... Tengan eso en cuenta. ¡Por favor! ¡Ah! Ha muerto por Altaria. Está nerfeado. Ni un soporte. Está criminal con el... Si yo le he jugado eso. Está bastante roto, la verdad. Calentada del Metagross. Ya. Es que no sabe medir. ¡Oh, tío! El escudo. Al fin matan a la Tortuga Stuneadora. El Metagross no le da a nadie. No le da ni a mi abuela. Chicos, ayer se jugó en la final Grident, ¿eh? Ayer jugaron Grident. En las finales de Europa. Ayer jugaron Grident, ¿eh? Me curó. Qué pesado, tío. De verdad. Qué pesadilla. Oye, a Grident van en lo de por vida. Lo jugaron en la final. Lo jugó Godlub de Top Laner. Y no invadía ni nada. Lo jugó de Top Laner y lo llevaba. Pesas, galleta a Focus. Con la metralleta. Ahí se nos ha muerto ahí con ese combo. Ah, que tenemos un Dragapul. No sabía que teníamos un Dragapul en el equipo, chicos. Bienvenido a la partida, Goni. Buenas tardes, Edgar. Bienvenido a la partida, Goni. Sinceramente. O sea, obviamente tengo menos daño. Obviamente tengo menos daño. ¿Vale? Eso es obvio. He jugado con la build nerfeada, ¿eh? He jugado el Blastoise precisamente al que le han metido el nerfeo, ¿vale? Precisamente al Blastoise que le han metido el nerfeo. Y sin supor que me cure. ¿Vale? Juden por ustedes mismos.